El pasado viernes tuvo lugar una espectacular nevada en la calle Ancha, a las puertas de la biblioteca municipal, con motivo del encendido del alumbrado especial de Navidad. Durante más de una hora, una vez encendida la iluminación, la nieve artificial no cesó de caer desde los cañones situados en el edificio municipal, atrayendo a cientos de sanluqueños que quisieron disfrutar de esta experiencia. Esta mañana continuaba el montaje de la iluminación de determinadas zonas donde aún no se había instalado a causa del mal tiempo. Las calles y plazas que cuentan con la iluminación de Navidad son la Plaza de la Salle, las calles Torno, San Juan, Ancha, Santo Domingo, Plaza de San Francisco, Barrameda, Plaza del Cabildo, Biblioteca Municipal, Colón, Capillita, Castelar, San Jorge, Trascuesta, Plaza de San Roque, Amargura, Isar Peral, Plaza de la Paz y Jerez. En la Plaza de San Francisco, Plaza de la Salle y el Porche de Condes de Niebla hay elementos decorativos, al igual que el ya tradicional en la fachada de la Biblioteca Municipal. En total se han instalado cerca de 190 elementos lumínicos en las zonas más concurridas durante esos días y que contribuirán a dinamizar también la actividad comercial de la ciudad, junto a las distintas actividades que el Ayuntamiento ha programado para estas fechas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!